cómo hacer un combo de voceo en UFC 4 en este vídeo traigo otro nuevo combo de voceo y mira es sencillo simplemente un triángulo vale lo vamos a intentar hacer con el brazo delantero con el jab y ahora luego vamos a pulsar L2 L1 cuadrado vale vamos bien triángulo luego L2 L1 cuadrado y volvemos a L2 L1 triángulo para que quede así mira triángulo L2 L1 cuadrado L2 L1 triángulo vale sería así entonces vamos a hacerlo voy a intentar hacer despacio entre entre lo que cabe vale imagínate triángulo vale y hacerlo y quedaría así un segundo ahí así sería no suelte cuando pulsas el L2 y L1 no hace falta que lo sueltes vale entonces hace triángulo L2 L1 y ahora cuadrado X sería espero que me hayan entendido si es así os agradecería un me gusta y os veo en la siguiente hasta luego